Dios le bendiga mis amados gracias por estar una vez más aquí todos los martes en estas noches a partir de nuestro horario 8 de la noche estamos siempre trabajando un poquitito con doctrina apostólica pero quiero dar algunos anuncios para esta semana de ya de mayo el jueves 16 tenemos evangelismo y a las 6 30 y siempre el ensayo de Adulam y de nuestro legado es todo el equipo de alabanza danza corros que lindo que puedan venir y estar en este ensayo el viernes tenemos nuestro culto al señor pero trabajando la familia creen el señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa un héroe de la fe como noé se le tiene ahí y sabe cómo lo juzgó el cielo este noé no salvó multitudes salvó solo a su familia y el cielo dice este es un héroe de la fe que Dios nos desagracia en estos tiempos también este próximo sábado intercesión 6 de la mañana corderitos 3 de la tarde ensayo de Adulam y también de olivos verdes este domingo 19 tenemos presentación de niños tenemos la dedicación de nuestros niños tenemos dos horarios 9 de la mañana y 3 de la tarde el de las 3 de la tarde queremos hacer algo con respecto a Israel porque Israel hoy 14 de mayo hoy 14 de mayo Israel estaba en su septuagésimo sexto aniversario 76 años desde 1948 y siguen guerra siguen algunos trabajando bajo bambalinas hay muchas cosas que decir seguramente trabajaremos algo sobre esta parte del reloj de Dios que es Israel el próximo domingo 26 de mayo si los de José y quiero que apunte 1 y 2 de junio muy importante 1 y 2 de junio queremos invitarlo porque va a estar con nosotros el profeta Ronnie Oliveira el jueves perdón el sábado 1 va a estar con los pastores en la mañana y a las 3 no creo que 4 de la tarde por este sol vamos a esperar que baje un poquitito 4 de la tarde para una actividad eminentemente profética una activación profética y el domingo que es 2 de junio tendremos un solo culto a partir de las 9 de la mañana también estará Ronnie Oliveira así que esos son algunos de los anuncios que son muy importantes en esta actividad estará Ronnie Oliveira como le dije así es el señor y es parte de nuestro año de recompensa como recompensa profética desde Argentina aunque creo que ahora que está viviendo en Miami ya Ronnie 1 y 2 de junio estará con nosotros muy bien vamos a hacer una palabra de oración estamos estamos orando por todo este cambio climático que se viene las temperaturas están muy altas esta semana ya parezco dándole ahí también el tiempo yo verdad pero involucra que también están haciendo pronósticos nosotros somos el corredor de los huracanes aquí en la parte atlántica el caribe y tenemos que orar también para que no nos vayan a dañar que somos el corredor por donde pasan y que Dios nos auxilie como lo ha hecho siempre padre en el nombre de Cristo delante de ti estamos mira cada petición robo y súplica mira aquellos que están enfermos aquellos que están señor en los hospitales aquellos que van a ser intervenidos que tus ángeles guíen señor las manos de estos médicos para que todo sea un éxito te pido en el nombre de Cristo por aquellos que han perdido seres señor sus seres familiares estas personas que de pronto están de luto que tú les fortalezcas a muchos de nuestros hermanos que han perdido padres madres hijos te pido en el nombre de Jesús que los fortalezca desde ya también ponemos delante de ti señor cada aportación que a la distancia señor tu pueblo hace cada ofrenda y cada aportación y cada diezmo se ha multiplicado señor en las alacenas de tu pueblo en el nombre de Cristo gracias amén y amén muy bien tomaría unos minutitos con una frase que me ha llamado mucho la atención tal vez quiero introducirme un poquitito porque lo que quiero trabajar hoy es esta frase que dice yo conozco tus obras y entonces usted sabe que hay dos textos que parecieran que parecieran que son antagónicos pero hay que saberlos entender primero quiero dejar claro algo que es muy importante dice que la la salvación es por fe que es un regalo de Dios y no es por obras la salvación no es por obras la salvación es un regalo que Dios da es un don de Dios para que nadie se gloríe para que nadie se jacte para que nadie fanfarrona diciendo pues yo por mis oraciones mis ayunos yo siempre fui bueno hice esto y el otro entonces por eso Dios me salvó no no la salvación es un regalo que Dios da y la salvación es por fe y no es por obras subrayo la salvación pero por otro lado hay un texto que dice creo que en el libro de Santiago que la fe sin obras es una fe muerta entonces las obras nos van a servir sí pero para galardones entonces aquí hay un punto muy importante que hay que saberlo conjugar a ver estamos diciendo si usted me hace una tomita abierta mejor aquí de este lado estamos poniendo la salvación es un regalo que Dios da sin obras aquí es sin obras y aquí pongo a Santiago la fe sin obras es la fe muerta entonces pareciera que nos dicen hagamos obras sí o no y entonces para salvación no porque la salvación es un regalo y no es por obras pero para galardones sí entonces otro ángulo delante de Dios hermano las obras no son como como un trapo de inmundicia lo dice Isaías para pero para el que se quiere salvar para el que quiere ganarse granjearse la salvación pero por otro lado entendemos eso pero delante de los hombres si no hacemos obras la fe sin obras es la fe muerta delante de Dios delante de los hombres salvación y galardones es una diferencia muy importante de tal manera que cuando viene como una auditoría a las iglesias en el capítulo 2 y 3 Juan se da cuenta que llega al cielo y le empiezan a revelar todo tal vez empieza la revelación en el capítulo 1 de Apocalipsis lo que se mira es al Señor glorificado pero en el capítulo 2 y 3 están las iglesias y ya es como una auditoría entonces Dios el Espíritu Santo dice que él da una frase que me llamó la atención que es la que yo quiero predicar es yo conozco tus obras a todas las iglesias le dice yo conozco tus obras y tal vez déjeme hacer un giro aquí mire aquí puse esta frase y aparece ahí Apocalipsis 2.2 yo conozco tus obras Apocalipsis 2.19 yo conozco tus obras Apocalipsis 3.1 yo conozco tus obras en el 3.8 yo conozco tus obras y en el 3.15 yo conozco tus obras entonces me llama la atención que hay una hay una como auditoría y que en el libro Apocalipsis en momentos entendemos que es el Señor Espíritu Santo el que ora porque dice lo que el Espíritu dice a las iglesias y entonces déjeme ubicarlo aquí le voy a voy a elegir el 2.19 porque lo que quiero llamar su atención es que dice Dios yo conozco yo sé de tus obras sé de tu amor de tu fe de tu servicio de tu perseverancia y que tus obras recientes son mayores que las primeras quiero contarle algo que alguna vez lo prediqué en un evento de sabiduría empresarial porque uno tiene que en la empresa a veces mandar algún correo alguna notita y a veces son notitas de cobro que son tan difíciles pero la Biblia que todo le enseña a uno de verdad sabe como vio cuando el Señor está en Apocalipsis 2.3 como habla el Señor prepara como un como un sándwich un sándwich y entonces tienen las dos tapaderas de pan pero la carnita va en medio entonces viene el Señor mire como escribe el Señor perdóneme no es el tema pero algo le quiero dejar aparte todo esto primero le echa flores yo conozco tus obras tu amor tu fe tu servicio tu perseverancia y que las obras que haces ahora son mejores que las primeras y entonces el primero le dice que bueno eres que como has ascendido mira le dice todas sus buenas características esta es la una tapadera del pan la primera pero encima le pone la carnita pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor pero no cierra ahí y sabe como cierra por lo tanto si haces esto y haces el otro entonces yo sé que te voy a bendecir entonces le dice lo estás haciendo bien a ver la tapadera bajo el pan le dice sabes que haces cosas buenas pero la carnita es pero aquí tienes que mejorar porque lo estás haciendo mal y se cierra el sándwich diciendo pero sabes que si corriges te voy a vienen cosas buenas para ti entonces dice lo que el Espíritu dice a las iglesias y entonces el Espíritu nos está diciendo yo conozco tus obras muy bien todavía no voy a entrar al tema y eso que hubo nueve minutitos pero todavía quiero decirle algo más cuando se habla de obras se habla de trabajo hay dos maneras de hacerlas el trabajo que Dios le gusta que hagamos es una palabra griega que se dice ergón ergón que es como decir ergazomay es la otra que es en un buen concepto es trabajar con deleite muy bien entonces cuando estoy en esto yo recuerdo un pasaje creo que en Efesios capítulo 2 verso 10 déjeme llevarlo por aquí a este pasaje espero que esté bien ahí dice porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús mire ahí para hacer buenas obras entonces quiero investigar con usted déjeme que ponga aquí esto aquí con usted y lo vamos a resaltar con color verdecito ok entonces somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús oiga para hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces yo quiero llevarlo hoy de que saber que dice el Señor yo conozco tus obras esto es una auditoría esto es como una auditoría personal yo conozco tus obras y entonces quiero ver yo en la escritura como Dios el meterme en los ojos del Señor para ver como juzga el lo que son las buenas obras y entonces quiero llevarlo en un recorrido esta noche para que veamos algunas facetas acerca de ello miren lo que lo que encontré primero yo conozco tus obras quiere decir que tienen el tienen hermano la huella dactilar usted que está en Estados Unidos dice tienen el fingerprint tienen la huella dactilar para saber quiero ver quién hizo esta obra quiero ver a la hizo Germán quiero ver quién hizo esta obra la hizo José quiero ver quién hizo esta obra la hizo Mario quiero ver esta obra la hizo Roberto esto la hizo la hermana Susana él mira nuestras obras yo conozco tus obras y entonces empecé a hacer un recorrido y entonces la primera que ha llegado a mi corazón desde hace muchos años leyendo el evangelio de Marcos que está aquella mujer que derrama su perfume con el Señor y cuando todos están alegándole dice aquí pero Jesús dijo dejadla sabe que dejen de molestarla porque la molestan buena obra ha hecho conmigo entonces yo me llamó la atención que el Señor dice yo conozco tus obras ahora cuál es el punto de enseñanza hoy el punto de enseñanza sabe cuál es es entender qué cosas el Señor dice conozco que son buenas obras yo conozco tus obras y esa que estás haciendo es buena ok basado en esto que el Señor le dice este pasaje aquí a esta mujer que es una mujer de Betania esta mujer lo que lleva es hermano un perfume de alabastro esto esto como que era el frasquito donde guardaban el perfume que era dicen algunos que eran de piedra muy bien este pasaje me llama la atención lo he repetido donde voy porque es algo que me grabó en el corazón el Señor que cuando están hablando de esta mujer que está en Betania dice y faltando dos días para la pascua faltando 48 horas pero una pascua muy especial porque no sólo era que iban a matar un corderito para recordar la salida de Egipto sino querido Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo se iba a ofrecer cabalmente en un 14 en Nissan en un día de la pascua y entonces quiere decir que quedaban sólo dos días para que el Señor se fuera entonces esta mujer como que recibe este impulso del Espíritu agarra su alabastro su alabastro es su estuche, su recipiente donde se guardaba el perfume muchos dicen que era de piedra y entonces dice que era de gran valor el gran valor que tenía era como de 300 denarios era tan tremendo que era una esencia, un perfume realmente hermoso y dice la escritura que prácticamente era como el sueldo de 10 meses y esa mujer lo que hace es que lo rompe, lo quiebra y lo derrama sobre la cabeza del Señor cuando ellos se dieron cuenta, los discípulos pero el que habla en un pasaje nos deja ver que era Judas dice pero ¿qué has hecho? le dice a la mujer y entonces le están alegando y diciendo ¿sabes qué? ¿cómo hacen este desperdicio? ¿cómo es que derramas lo más valioso que tienes sobre el Señor? ¿qué desperdicio? y mira el pensamiento humano mejor lo hubieran vendido y se le hubieran dado a los pobres y entonces le están reclamando a ella ¿qué desperdicio? ¿qué desastre? ¿cómo es que das lo mejor? ¿cómo es que rompiste eso que tú tenías de gran valor y lo derramas sobre el Señor? y entonces viene el Señor y aquí está lindo esto porque dice Jesús dijo déjenla déjenle ¿por qué? ¿por qué la molestan? buena obra me ha hecho y aquí póngame cuidadito en esto porque me recuerdo de una lección muy bonita la palabra molestar es ¿por qué la copos? con K ¿por qué la copos? dice si he hecho una buena obra es ergón, copos y ergón entonces copos viene de copiao ¿por qué la fatigan? ¿por qué la molestan? ¿por qué trabajan desmedidamente hasta fatigarla a ella? eso no es lo que yo quiero porque ella aprendió a trabajar no en copiao que solo es fatigar sino avanzar es solo mover sino avanzar sino que ella la obra que ha hecho es ergón la obra de ella es una obra bien hechecita entonces ella no está en copiao, ella está en ergazomay ella no solo mueve las cosas sino que ella avanza por eso les digo a veces hermano uno de pastor tiene que dijera yo pedirle al Señor que nos dé discernimiento a ver si nosotros estamos haciendo que actividades moviéndonos pero no avanzamos uno tiene que detenerse para saber si está avanzando y entonces para el Señor fue buena obra que ella derramara lo más preciado sobre Él entonces note que todo el ángulo que le vamos a dar es ¿cuáles son las buenas obras? yo conozco tus obras entonces dice el Señor ¿sabes qué? yo conozco tus obras y ha sido una buena obra que derrame lo más valioso sobre el Señor ¿cuánto faltará para que el Señor venga? si supiéramos exactamente cuánto, cuánto falta para que el Señor venga ¿sabe qué? derramaría lo más valioso pero ¿sabe qué es lo más valioso? nuestro tiempo ¿sabe qué es lo más valioso? tu vida ella lo que está dando es lo que para ella era lo más valioso entonces adoración también es dar lo más valioso como Abraham cuando el Señor le pidió a Isaac entonces notemos aquí algo que la primera buena obra que dice el Señor yo conozco tus obras yo diría yo conozco tus buenas obras ¿sabe qué? ¿sabe qué es? que te has derramado no tengo una botellita de agua aquí pero esto no es dio unas gotitas no se derramó ¿sabe qué? se dio por completo démosle a la iglesia donde nosotros estamos hermanos nos estamos congregando derrame su vida ahí entréguese de su tiempo, su espacio vaya a servir porque dice el Señor esta es una buena obra esta no la molesten porque esta buena obra me ha hecho no la molesten porque la buena obra de esta mujer es que derramó lo más valioso sobre mí y claro van a y te vas a enfrentar a señalamientos que desperdicios se le hubieran dado a los pobres mejor hubieran arrancado este televisor lo hubieran vendido y se le hubieran dado a los pobres siempre va a haber gente así pero como lo ve el Señor dicen es una buena obra ergón es un ergazomay es una obra que yo digo muy bien está hecha en el espíritu y esta te cuenta esta te vale entonces empecé a buscar un poquitito aquí en la escritura esa frase y entonces hay una mujer que se llamaba Dorcas en la Biblia había una en Jope y me gustó mucho que dice una discípula llamada Tabita que traducida es Dorcas esta se admiraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres esta es la versión al día esta es la versión al día y en Proverbio 9.17 dice ahí el que sea piada del pobre presta al Señor y lo recompensará por su buena obra muy bien entonces yo quiero que usted aquí conmigo pongamos énfasis en que Dorcas o Tabita como usted quiera dice que se admiraba en hacer buenas obras buenas obras y que entonces para nosotros una de las buenas mire y en ayudar a los pobres entonces me llamó la atención que la buena obra aparte que ella cubría la buena obra para ella es que sabe que era no sé si me voy a equivocar pero no recuerdo otra mujer en la Biblia que por escrito diga esta es discípula no recuerdo otra no recuerdo otra entonces esta mujer es clave porque para mí perdón puede ser que no haya buscado muy bien pero no encuentro una mujer discípulos hay bastante pero discípula esta mujer entonces una buena obra sabe que es el discipulado es una buena obra pastor yo no sé discipulado entonces abra su casa para que cada 15 días le enviamos de parte del ministerio un discipulador que le enseñe doctrina cada 15 días el día que usted quiera solo viernes y domingo no porque son días de culto pero ella era una discípula y dice esta ha hecho buenas obras y aparte va linkeado con ayudar a los pobres y entonces mi Biblia dice el que se apeada del pobre le presta al Señor y él lo recompensará año de recompensa por sus buenas obras entonces espérenme aquí hay aquí hay bastante parque para hablar un poquitito entonces Dorcas me habla a mí de dos situaciones Dorcas me habla a mí de que cuando el Señor la audita le dice tú tienes buenas obras y tal vez aquí tenía que haber puesto aparte de ayudar al pobre había había que poner también el discipulado entonces fíjese que esta Dorcas era una mujer claro tiene otras creo que su nombre significa a Gacela también y pero no 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 quiero irme por ese lado sino por la buena obra porque el Señor lo que nos estoy lo que nos está tratando de decir el Señor y yo se lo quiero traer a ustedes que él conoce tus obras él conoce mis obras si las hago por competencia si las hago para figurar o las hago de tal manera que diga el Señor es una buena obra Germán yo conozco tus obras a cada uno a las siete iglesias en Apocalipsis le dicen yo conozco tus obras y entonces por favor tome nota una buena obra aquí es ayudar al pobre porque el que le da al pobre proverbio 19 17 a Jehová le presta y esta versión hermanos dice que Dios va a recompensar y para los que somos de vencer es un año con una proclama de recompensa entonces dice que Dios va a recompensar tus buenas obras fíjese que cosa si se cataloga como buena obra y entonces pero como sabemos Dios está auditando y dice quiero ver tus obras esta no esta la hiciste por competencia esta no esta la hiciste para figurar esta profecía no te la voy a contar porque la hiciste como para hablarle a alguien eso fue de tu alma ah Germán esta predica no te la voy a contar porque tú solo predicaste para ponerte en competencia con otro pastor tú solo dijiste esto para competir para hacerle daño a alguien yo conozco tus obras tiene que ser una obra del espíritu para que nos nos aumente recuerdo que mi primer pastor nos contó una anécdota de una bueno no se recuerdo si era testimonio o era una anécdota pero era que estaba un siervo de Dios y el Señor le dijo yo llevo una contabilidad yo contabilizo tus obras mire lo que le dijo toda obra que es del espíritu te la pongo en azul y toda obra mire lo que le voy a decir aunque sea buena obra que no le existe en el espíritu te la pongo en rojo el azul suma y el rojo resta para ver al final cual es tu saldo entonces sabe que por ejemplo usted el que da al pobre el que cual le presta pero si usted da al pobre hermano va en la a ver déjeme ver solo si tengo uno aquí aquí tengo mi billetillo de a 500 vaya entonces voy a ayudar a un pobre a un pobre y entonces voy y ey ven para acá para mostrarle a todos los que están ahí en la calle le voy a dar esto entonces hice una buena obra a él le va a servir al pobre pero en mi interior que en mi interior cual era el punto que me vieran que me vieran pero por eso te dice que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha si vas a ayudar a alguien entonces de la mejor manera que se pueda mira aquí está que usted bendiga tampoco hay unos que hermano tome aquí aquí atrás ahí pongan la toma abierta tome pastor tome como que en escondidas tampoco si usted quiere invitar a alguien a un muchacho a un jovencito alguien que pide que usted mira que está en estado y que no puede comer no le diga espérate que coma voy a terminar de comer y cuando termine comer este pollo que solo le di tres mordidas estas papas frías ahí te las voy a dar no eso no está bien si usted le va a un necesitado dele algo bueno dele algo bueno a ver y si fuera el señor que se puso en forma humana ahí para ver como actuabas tú si fuera el mismo señor que te estuviera pidiendo tú vas a entrar al restaurante tú con tu prometida tú con tu esposa y vas a entrar y hay un necesitado y si tú supieras que es Jesús que hubiera dicho pasa adelante siéntate pide el combo que quieras pero mejor hagamos como que fuera el señor como para el señor porque entonces eso es lo que a Dios le agrada por eso me llamó la atención que una obra buena pero con mala intención está en nuestra contabilidad en rojo eso ese billete lo diste para que todos vieran cómo eras tú de bueno que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha entonces Dorcas para mí tiene la califican y le dicen ¿sabes qué? vi tus buenas obras una era el discipulado abriste tu puerta para el discipulado otra tú eres discipuladora una buena obra tú llevabas el mensaje una buena obra tú cumplías la comisión de ir por todas las naciones y hacer discípulos discipulando tú lo hacías y la otra es estás ayudando al pobre la ayuda al pobre se llama limosna aunque en otros países se puede entender que es dar una miseria no dar una buena ofrenda pero al pobre eso es parte también de una buena obra yo conozco tus obras ahora Dios mío voy un poquito atrasado en el tiempo pero en el libro de Neemías capítulo 2 verso 17 y 18 dice entonces le digo vosotros veis la mala situación en que estamos que Jerusalén está desolado y sus puertas quemadas a fuego ya me di cuenta hice un estudio como es que dicen los entendidos hice un FODA fortalezas oportunidades debilidades y amenazas y ese es un análisis de la situación ver nuestras fortalezas ver nuestras oportunidades ver nuestras debilidades y ver nuestras amenazas y me di cuenta que la situación está mala muy mala situación que todo está destruido porque no redificamos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos una vergüenza un oprobio y les conté como la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo y también las palabras que el Rey me había dicho está hablando Neemías entonces dijeron levantémonos y edifiquemos y oiga y esforzaron sus manos en la buena obra por favor quiero que lo vean aquí esforzaron sus manos en que en la buena obra en la buena obra si quieren me permiten que salga ahí aquí en la buena obra entonces yo conozco tus obras entonces hay que hacer buenas obras no para salvarnos sino porque ya somos salvos y entonces una de las buenas obras ¿sabe qué es? redificar cuando nos venimos al suelo cuando lo que habíamos edificado se cayó culpa nuestra por una batalla como Israel que le derribaron su templo porque le dieron la espalda al Señor y después de 70 años llegaron y dijeron miren la situación es mala muy mala pero se nos vino al suelo todo lo que habíamos edificado se cayó ¿por qué no redificamos? entonces me llama la atención que en Neemías la buena obra aquí es redificar y note no solo edificar sino redificar edificar puede ser por primera vez estamos levantando algo pero redificar es ya lo habíamos hecho ya había quedado muy bonito ya era nuestra nuestra arquitectura espiritual habíamos edificado fuertemente pero fallamos y se desmoronó todo se hizo pedazos hubo tragedia se quemaron todo pero nuestra situación es mala ¿qué vamos a hacer? me tiro a echarme a perder me lamento ya no hago nada me condeno y digo que ya no más puedo hacerlo o hago una buena obra ¿cuál es la buena obra? la buena obra es esforzar nuestras manos mire la situación es mala redifiquemos entonces Dios la mano de Dios estaba conmigo fue bondadosa las palabras que el rey me había dicho dicen en mí es que era un copero y entonces dijo levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la buena obra hermanos redificar es una buena obra edificar obviamente a pesar de que la situación es mala la Biblia nos menciona que el poder recuperarnos mire la restauración redificar y restaurarse entonces cuando tú quieras restaurar a alguien esa es una buena obra por eso Gálatas capítulo 6 verso 1 dice si tú miras a un hermano y lo atrapas y te das cuenta con las manos en la masa que cayó vosotros que soy de Venecer que soy de espirituales restaurada al tal con espíritu de mansedumbre restaurarlo si la otra vez que se destruyó todo restauro es una buena obra que lindo es eso restaurar es una buena obra ministrar dar consejería hermano cada culto que uno va a predicar señor yo necesito que me uses como un restaurador entonces eso el señor lo ve como una buena obra entonces vamos a mitad del camino y vemos que derramar lo más valioso sobre el señor es una buena obra que el discipulado y ayudar al pobre es una buena obra que redificar lo que se había destruido es una buena obra yo dice el señor dice el espíritu yo conozco tus obras por eso dice el que tenga oído apocalipsis capítulo 2 y 3 que es el verso clave hoy el verso clave fue 219 apocalipsis y dice ahí el que tenga oído para el que oiga lo que el espíritu dice a las iglesias entonces yo le estoy tratando de decir bueno lo que el espíritu dice es que conoce nuestras obras entonces yo quiero aprender que es lo que el señor mira como una buena obra y estudiarlo aquí con ustedes esta me gusta mucho estando dice convencido precisamente de esto y se la aporto el Pablo que el que comenzó en vosotros ah otra vez la buena obra el que comenzó la va a perfeccionar el que comenzó lo va a terminar lo va a terminar comenzar continuar y culminar la buena obra hasta el día de Cristo Jesús entonces yo tengo que entender un poquitito aquí lástima que no lo puse pero está el apóstol Pablo y Pablo está diciendo ¿saben qué? hay algo que es una buena obra ¿qué es lo que decía Pablo? ¿cuál es la buena obra de que está hablando Pablo? Pablo está hablando de que el señor nos llama él va a comenzar la buena obra y ¿cuál es la obra que va a hacer el señor? sí nos va a restaurar claro que sí pero lo que está haciendo es que va a tallar la imagen de su hijo en nosotros esto es de lo más hermoso del evangelio y por eso me di a la tarea decirle al apóstol Pablo y si se da cuenta lo que estoy trabajando aquí es es cincel y martillo cincel y martillo de eso sí quisiera que me voy a comprar un mi cincel y un mi martillo cincel y martillo ¿por qué? porque el martillo golpea el martillo golpea pero el que el que nos va a decir cómo le va a dar forma es el cincel si yo agarro algo sin cincel lo voy a golpear pero no le voy a dar forma va a ser muy difícil pero el martillo tiene un amigo que es el cincel entonces el martillo puede venir muy duro pero el cincel es el que gira para saber cómo darle forma por eso tal vez si hace un acercamiento aquí quítenme a mí hagan ese una toma más cercana ahí está mire ahí está el martillo y el cincel juntos trabajando ahí ¿para qué? para dar la forma y entonces hay un plan que Dios tiene y este plan me gusta mucho que es una buena obra el Señor el Señor nos dice hay una buena obra la buena obra que estoy haciendo que los estoy tallando para que sean a la imagen del Hijo la tarea del Espíritu Santo es trabajar en ti trabajar en mí para que nos parezcamos no al pastor no al apóstol no, no, no que nos parezcamos a Cristo Jesús entonces esforcémonos cada día en parecernos a Cristo Jesús por eso aunque a muchos les parezca este pensamiento sería estoy en un problema que me tengo que preguntar ¿qué haría Jesús en mi problema? están hablando están hablando de mí ¿qué haría Jesús en mi situación? ok ¿qué haría Jesús? ¿qué decisión tomaría Jesús? están levantando falsos acerca de mí ¿qué haría Jesús? ok me están pidiendo perdón ¿qué haría Jesús? me han ofendido hermano en todo entonces lo que tenemos que hacer es saber que la buena obra que nos están haciendo aquí es formar la imagen del Hijo en cada cristiano entonces ¿cuál es mi tarea? porque como que dices Germán yo conozco tus obras entonces Germán yo conozco tus obras ministeriales ¿estás trabajando para que la gente te siga a ti o estás trabajando para que la gente siga a mi Hijo amado? ¿la iglesia es tuya o es del Señor? eso es lo que yo tengo como pastor que saber y entonces yo reconozco y me gustó mucho el ángulo que el Señor me permitió para saber porque Él dice yo conozco tus obras aclanto a usted como oveja como también al pastor yo conozco entonces ¿cuál es la obra? que a Él le agrada la buena obra que a Él le agrada es que nuestro esfuerzo con el martillo pastor ¿y por qué el martillo? porque dice mi palabra es como martillo que golpea la roca pero tiene que haber un cincel para que le dé forma y la forma es la forma de Cristo entonces quiere decir que esta es una operación hay un pasaje que dice Cristo en nosotros la esperanza de gloria ¿y sabe cuál es la gloria? que de alguna manera nos parezcamos a nuestro Señor quiere decir que esta buena obra del número del inciso número 4 que estamos hablando aquí es que tanto usted se preocupe que usted diga yo me tengo que parecer al Señor voy a estudiar que hacía Jesús en cada situación para parecerme al Señor quiero saber donde me puedo enojar de tal manera tan tremendo como el Señor ahí voy a estudiar cuando se enojó el Señor quiero ver que hacía el Señor cuando sucedía esto cuando oraba hermano es tallar la imagen del Hijo en nosotros esa es la tarea del Espíritu es la obra del Espíritu y nosotros como ministros del Espíritu esa sería hermano nuestra tarea entonces cuando estoy viendo estas cosas todo mi corazón y mi propósito es ver cuáles son buenas obras entonces vamos resumiendo es derramar lo más valioso sobre el Señor derramar es darnos de lleno por completo ayudar al pobre dos el discipulado tres redificar Dios bendice la obra en nuestras manos para la buena obra de redificar y número cuatro bueno cinco porque aquí pusimos dos es formar la imagen del Hijo a mí lo que me interesa es ser seguidores de Cristo no seguidores de Germán es importante hermano muy importante que esa es la buena obra entonces yo conozco tus obras muy bien sigamos una más mire en Timoteo 6 17 y 18 dice el Señor a los ricos de este mundo enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre y las riquezas sino que pongan su esperanza en Dios dice el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos que lindo esto enséñales a estos ricos que hagan bien oiga que sean ricos en buenas obras porque el Señor cuando venga allá le va a decir yo conozco tus obras generosos y prontos a compartir entonces claro aquí es un tema tremendo yo le digo a los hermanos durante muchos años le he predicado bajo un rema algún día le dije hermanos ya Dios me mostró que Dios me dio a pastorear a mí una iglesia de ricos y claro solo dicho así caigo mal me van a señalar van a decir pero hay que explicarlo porque es una tremenda verdad porque tenemos que ser ricos ¿en qué? en buenas obras ricos en fe ricos en misericordia ricos en bondad ricos en benignidad esa riqueza y cuando esa riqueza no nos hace daño hasta nos pueden dar riqueza material espero que seas prosperado en todo como prospera tu alma si eso no te hace daño lo vas a tener entonces yo me siento privilegiado de hermano privilegiado ¿por qué? porque Dios me llamó para servirle pero todavía en eso me llamó para servirle a una iglesia de ricos hermano Germán usted está diciendo eso lo voy a sacar en la prensa como otras veces hermano si pero pero ahí pone todo ahí pone todo si yo tengo el privilegio de tener una congregación de ricos en fe ricos en misericordia ricos venga a ver ricos en buenas obras mire enséñales que sean ricos no solo en lo material sino ricos en buenas obras que lindo una congregación hermano llena de riqueza de buenas obras riqueza para que toda la congregación diga tengo tanta riqueza porque yo me derramo en el Señor me entrego al Señor porque yo de lo que Dios me da yo le doy al pobre también ¿por qué? porque yo me doy la tarea de restaurar ¿por qué? porque me gusta el discipulado entonces ahora estamos formando la imagen del Señor ahí y entonces ahora hay una buena obra más que es que el que tenga riqueza que la pueda compartir el que tenga riqueza que sea generoso que sepa que que la riqueza más es riqueza en fe en benignidad en bondad hermano riqueza en buenas obras y entonces dice aquí enséñales mire que cosa que si tuvieron la bendición de tener riqueza material que no pongan su esperanza en eso sino en Dios uno y aparte el cual nos da abundantemente todas las cosas ¿sabe qué? para que las disfrutemos entonces aquí hay otro punto importante que no quiero que se pase lo que Dios nos da hay que disfrutarlo lo que Dios te da hermano disfrútatelo cómetelo saboreatelo por eso se recuerda que siempre lo hemos dicho el propósito de Dios inicial para con el hombre fue en el huerto del Edén en el huerto del placer Edén en el placer entonces dice en el huerto del disfrute hermano una cosita ¿te disfrutas la vida? pastores que uno soy rico en riqueza material si pero rico en fe rico en fe mire ricos en sabiduría Salomón nos da la clave no es que no es tanto el dinero no que ser ricos en sabiduría en paz en bondad en benignidad en buenas obras que lindo es la riqueza en buenas obras hermano por eso es que aquí están hablando de generosidad y por eso me llamó la atención y tiene que ver con esto me gustó esta fotita que encontré mire claro porque entre los ricos hermano hay un montonón pero Abraham es un hombre que es el padre de la fe es un hombre que su trabajo post mortem fue estar allá en el huerto él recibe las almas ya se dio cuenta de eso no los espíritus las almas en el paraíso ahí está Abraham trabajando y entonces Abraham lo permite ver que no hay imposible para Dios porque dice que es muy difícil que el hombre rico busque al Señor porque casi siempre no sé por qué buscamos al Señor en la pobreza en la enfermedad en la dificultad pero bienaventurado aquel que en su riqueza hermano del alma en su riqueza espiritual en su riqueza física es cuando más busca al Señor cuando más negocios te dé el Señor cuando lo tienes que hacer porque por eso le puse Abraham un hombre rico y es padre de la fe uno pero también está el domingo lo predicamos un poquitito el rico insensato de Lucas 12 que cuando ya vio que hermano todo se venía encima y mire mire a ver no sé si en esta en esta Biblia lo hice pero bueno mejor voy a perder algún tiempo que voy a necesitar después pero hablando del rico insensato porque fíjese que dice y Dios le concedió riquezas usted tiene tiempo ahí con su cafecito esta noche vaya al código real Lucas 12 del 16 al 21 dice y Dios le concedió riquezas Dios se las concedió y sabe que si a él tengo llenas tengo llenas mis alacenas tengo llenas mis sozares tengo llenos mis alfolías tengo llenos mis bodegas y tengo mis granos tengo mis bienes tengo mi alma nada era del Señor mi negocio entonces se le olvidó que era Dios el que le daba las riquezas hay un pasaje en Oseas que dice sabes que te olvidaste que yo te daba la lana el lino que yo te daba el oro la plata y que hacías con lo que yo te daba se lo dabas a otros dioses se te olvidó que era yo el que te bendecía Deuteronomio 8.18 yo soy el que te doy el poder para hacer riquezas se le olvidó entonces fue un rico dice que el problema no fue su riqueza sino que no fue rico para con Dios entonces si Dios te ha bendecido comparte y sé generoso de la generosidad por eso me llamó la atención que miren se sentó con este de la calle ahí se pusieron a comer juntos miren como que comida chinita miren le llevó ahí con unos palillos eso es lo lindo miren hay otro pasaje en escritura creo que en Lucas también que dice creo que es Lucas 14 cuando invites a alguien no invites al que te la puede devolver como ahí en la en la pantalla miren quien está invitando a uno de la calle como le va a pagar este porque es mejor que te lo pague Dios a que te lo pague la ah voy a invitar aquel personaje político para que me ayude después a calles o me haga favores lleva dame que te doy la intencionalidad no es la mejor pero esa intencionalidad si no sé si lo voy a encontrar rápidamente pero yo me recordaba que era Lucas 14 y como ahorita no tengo mi celular aunque me estén llamando los hermanos ahorita aquí a las que a las 8 y 40 y algo pero a ver a ver quiero ver aquí está mire que bien gracias señor Lucas 14 12 ahí está mire y Jesús también le dijo al que le había convidado cuando ofrezcas una comida o una cena no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa ahí están hablando de recompensa año de recompensa antes bien cuando ofrezcas un banquete llama a los pobres mancos cojos ciegos y serás bienaventurado ya que ellos no tienen para recompensarte pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos sabe que le está diciendo Dios te lo va a pagar pero que tremendo el verso 12 mire cuando vayas a hacer alguna invitación no llames a tus amigos ni a tus hermanos ni a tus parientes ni a tus vecinos ricos no estoy diciendo que no los visite o que no los invite pero cuando sea de recompensa porque ellos te van a conviar y tienes tu recompensa cuando ofrezcas un banquete llama pobres mancos cojos y ciegos ellos no te lo van a pagar entonces quien te lo va a pagar quien te lo va a recompensar el señor entonces vuelvo a la carga aquí con esta buena obra entonces una buena obra aquí es su generosidad invite al que no te la puede devolver porque por ejemplo ahí hay un hermano que tiene un restaurante entonces hermano venga lo invito yo ahí para que él me diga a ver cuando llegas a tu restaurante voy a decir algo que va a estar horrible algunos pastores te invito a mi iglesia venite te invito a mi iglesia para que después él le diga ahora yo te invito a la mía lo que él quiere es invitar pero con una intencionalidad doble lo voy a invitar a aquel para que él me invite a su iglesia malo mal hecho mal hecho esa no es una buena obra bueno en fin dejemos eso y vamos al punto que estamos platicando porque entonces toda mi tarea es que el señor dice en apocalipsis el que tenga oído para oír oiga lo que el espíritu dice a las iglesias yo conozco tus obras y entonces la obra tiene su recompensa tiene su galardón pero mejor que lo del señor déjeme avanzar un poquitito más en Timoteo 3.1 mire esta esta palabra palabra fiel es esta si alguno aspira si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea ah un obispo es un supervisor alguien que va a ayudar en la obra pero para entenderlo mejor me gustó la versión del oso porque es el mismo Timoteo 3.1 mire la palabra fiel es esta si alguno desea obispado y entre comillas dice oficio de pastor o anciano en la iglesia ministerio difícil desea bueno que le parece esta bonita si alguien desea ser pastor o anciano no es que sea feo es una buena obra pero es un ministerio difícil ahora ¿sabe cuál es el espíritu de este texto en un ángulo que estamos viendo es que es una buena obra el que anhela ¿sabe qué? el que anhela servir eso es el que anhela servir el que anhela el ministerio es trabajo la palabra ministerio no es un mini estereo no ministerio es en el original griego es trabajo ¿sabe qué es? servir el que anhela el que anhela hermano un ministerio ¿qué le toca? servir al pueblo el que le toca de anciano no solo es que quiera ser anciano sino que tenga el tiempo y él pueda le van a dar algunas ovejas que son de su pastor para que usted las cuide las proteja las impulse les enseñamos a cómo servir por eso subrayo a cómo servir no solo es servir sino a cómo servir para que el señor se agrade ¿para qué? para que sea una buena obra una buena obra es el servicio una buena obra es el ministerio una buena obra es servir a los demás y Pablo le habla a Timoteo le está diciendo si anhela ser tu anciano pastor ministerio difícil escoges pero es una buena obra le digo señor que valga la pena estos años pero ¿sabe qué es lo lindo? como vimos antes que uno se lo disfruta que bonito es que que podamos estar en este disfrute hermanos sirviendo al señor hay otras versiones que dicen el que anhela liderazgo a ver déjeme ir aquí con ustedes tengo unos buenos minutitos todavía en 1 Timoteo capítulo 3 verso 1 a ver si lo lanzamos ahí pero entonces anhela obispado el que aspira cargo de obispo a ver a ver había leído aquí está el oso ¿verdad? que anhela obispado oficio de pastor a ver a ver déjeme buscar alguna versión que leí ayer estoy buscando la que dice liderazgo dirigente ay Dios mío hoy si no las encuentro pero déjeme que yo sé que lo leí ayer a ver el que Dios mío el que desea obispado obispado el que aspira episcopado ahora que la quiero no aparece porque yo leí ayer que decía el que anhela liderazgo fíjese a ver si alguien me da una manita aquí pero bueno no la encontré ya llevo varias versiones y no la encontré pero la leí en una versión el que realmente anhela liderazgo es que liderazgo no es ir a chascar los dedos liderazgo es ir a servir pero bueno no la encontré aquí la última el código real era mire esta ordenanza es confiable si alguno anhela ser parte del liderazgo oficial ah buena obra entonces ir a servir es buena obra muy bien vamos a volver aquí a a este momento donde ya llevamos algunas seis déjeme que voy terminando ya con 50 minutitos este es un pasaje que me llamó la atención en el libro de Ruth seguramente habrán más pero usted puede ir a buscar buena obra la frase buena obra buena obra porque porque lo tremendo es que en Apocalipsis nos dicen yo conozco tus obras y entonces como lo veo yo las que haces en el espíritu y las que haces en el alma como le conté solo para ir cerrando por si usted nos conectó tarde recuerdo que mi primer pastor el doctor Otoniel Ríos Pared nos contaba una anécdota o un testimonio no recuerdo que era que el señor le dijo a uno toda obra que hagas en el espíritu en tu contabilidad está en azul y toda obra que hagas aunque sea buena que fue en tu alma por competencia para ser visto por lo que sea está en rojo el azul suma y el rojo resta en nuestra contabilidad personal el espíritu nos está auditando y nos está diciendo yo conozco a ver usted que está conmigo en el tema yo conozco tus obras que están en azul y también conozco Germán tus obras que están en rojo a ver para que quieres el programa para que te miren para hacerte fama en rojo que eres para edificar en azul tú para que quieres el don profético para que digan uy para que miren que aquí en Villanueva también sople el viento para que te vean a ti pues no te dan nada es una es una obra en rojo pero si es para edificar es en azul yo conozco tus obras que hermano como estará nuestra contabilidad espiritual personal porque el espíritu dice yo soy tu auditor y conozco tus obras en azul y tus obras en rojo ahora aquí está vos hablándole a Ruth vos tipo de Cristo y Ruth tipo de la iglesia y le dice me han contado le respondió vos tipo de Cristo lo bien que te ha portado con tu suegra que le parece esto esta no se la esperaba a usted me imagino que hasta se puso a toser con el café aquí o lo bien que te ha portado con tu suegro o al revés tu suegra lo bien que te ha portado con tu yerno o tu suegro con tu yerno o tu suegro suegra con tu nuera bueno pero mire pues lo bien que te ha portado con tu suegra después de que murió tu marido después de que murió su marido hasta el punto de dejar tu patria ala y tus padres para venirte a un país totalmente desconocido para ti que ya ve que Jehová te recompense que tus buenas obras y que el Dios de Israel bajo las alas te has cobijado que te de el premio la recompensa que mereces recompensa tus buenas obras año de la recompensa no esto a mi me emociona hermano porque es un año de recompensa pero lo que nos va a recompensar es por las buenas obras y entonces no hace falta que ser un oteólogo estoy terminando no se atore con el café con el pan pero oiga aquí cual fue la buena obra mira que Dios recompense tus obras tus buenas obras cual fue Ruth como te has portado con tu suegra que le parece es una buena obra como se han portado con la suegra ustedes aquí bien excelente como te has portado con tu suegro aquí empezamos a toser ya todos ah o sea que que el testimonio con la familia el testimonio con los de afuera es una buena obra yo conozco tus obras Germán en azul y en rojo a ver Germán como te has portado con tu suegra yo creo que la honre siempre creo creo me estoy defendiendo ya ya mi suegra está con el señor pero ahora también tengo suegra tengo suegra y sería larga la historia si le digo que tengo dos suegras van a decir hermano como está eso si porque es una madre y otras de crianza pero imagínese que usted le diga usted es mi suegra preferida le van a decir cuantas muchachas tiene pero para que no se me duerma pero que tremendo que dice aquí que Dios recompensa tus buenas obras porque he oído como te has portado con tu familia hermano le puedo decir algo espero que si quiere se va a servir una tacita de café pero por lo que le voy a decir sin azúcar porque va a estar amargo lo que le voy a decir a veces a veces a veces la familia no viene porque no tenemos buen testimonio con ellos porque somos groseros con nuestros familiares sobretexto de que somos evangélicos y sabe que hermano caemos mal usted porque pasamos juzgando hay aquella mira como vino la hija de la tía aquella mira la sobrina como anda mira que faldita mira que camisa como de Reinalda mira que aquel con olor a cigarro aquel creo que fuma marihuana hermano solo señalando señalando o lo invitamos a una cena yo no yo voy porque me contamino y no vamos ni a la cena familiares eso no es una buena obra nos escondemos sobre texto de que somos evangélicos y no tenemos un buen testimonio con nuestra familia que dirá nuestra familia que no conoce a Cristo de nosotros ese es un pavo real cuando camina bueno ese se cree esto se cree el otro pero mire la buena obra de Ruth como te has portado con tu suegra nos dicen como te has portado con tu marido que es también otra historia con tu suegra como te has portado con tu suegra y también le doy le doy otro giro a esto tu suegro como te has portado con tu yerno tu suegro como te has portado con tu nuera entonces esto ese comportamiento bueno es una buena obra y otra cosa aquí hasta el punto de dejar tu patria y tus padres por un llamado de Dios para venir a un país totalmente desconocido que aventura Abraham deja tu tierra y tu parentela y los que nos ha tocado salir de nuestro país porque hermano no estoy diciendo que valga más uno que se ha ido del país o no no porque algunos Dios los llama en su país no los hace salir de su país a otros a mí me tocó venirme a mi país pero el apóstol Sergio no ni a mi primer apóstol el doctor Antonio Ríos no en esto no me pareció a ellos pero a los que nos tocó salir sé que es una decisión que ser por honrar a Dios es una buena obra así que voy a resumir un poquitito en estos 57 minutos que llegamos decisiones espirituales claro se fue del país decisiones espirituales no porque le debía medio mundo se fue no 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 se fue porque Dios lo llamó y otra buena obra es el buen trato con la familia voy a resumir voy a resumir venga conmigo aquí voy a cerrar porque todo el mensaje era yo conozco tus obras y entonces ahí si usted quiere porque no va a hacer un acercamiento quítenme a mí para que le pueda tomar una fotita yo conozco tus obras Dios mira nuestra huella digital eso solo a ver todas las obras que hay la huella de quien tienen yo conozco tus obras y conozco tus obras en azul y en rojo de tu contabilidad lo que te suma y lo que te resta de tu contabilidad pero entonces mire derramar sobre el Señor todo lo mejor es una buena obra ayudar al pobre y el discipulado buena obra son tres redificar aunque la situación esté mala o porque la situación está mala perfecto cuatro formar la imagen del Señor en la iglesia cinco el rico una buena obra generoso seis invitar al que no te la puede devolver siete anhelar ministerio ocho es una buena obra servir al Señor como sirviendo a la gente y diez decisiones espirituales once el trato con el suegro y con la suegra que le parece todo lo que lo que sacamos esas son buenas obras porque en la contabilidad de Dios estas son buenas obras y el Señor dice yo conozco tus obras Padre en el nombre de Cristo me ha regalado esta obra para edificar a tu pueblo Señor que sepamos que tú eres aquel auditor aquel que está viendo nuestras obras que están en azul y que están en rojo permítenos edificar permítenos hacer buenas obras permítenos hacer Señor aquello que a ti te gusta todo te lo pedimos en el nombre de Jesús queremos enderezar Señor nuestra vida queremos hacer las obras Señor del Espíritu bendigo a tu pueblo Señor no solo el que está aquí en San Pedro sino donde esta enseñanza pueda llegar en el nombre de Cristo gracias Señor amén y amén que Dios lo guarde y que Dios lo bendiga bendiciones